Hoy vamos a usar la sensibilidad de Domidios en móvil Pero antes de pasar con la sensibilidad y usar la sensibilidad Hay una dinámica que tiene en el canal donde ustedes pueden ganar el pase de este mes 500 diamantes o 2 tarjetas semanales Nada más tienen que dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Y en los comentarios dejarme un god o varios god El que más comente va a tener más chances de ganar Y voy a estar contando todos los comentarios de este mes Y bueno ya así, vamos con la sensi Bueno vamos a sensibilidad Y en general primero lo dejamos en 73 Luego la mía de punto rojo lo dejan en 100 La mía por 2 también lo tienen que dejar en 100 La mía por 4 lo dejan en 100 también La mía de francotillador lo tienen que dejar en 59 Y la cámara les recomiendo que lo dejen en 91 Algo así Y luego de eso, bueno van a controles Y aquí bueno pueden copiar lo mismo que tengo yo en los controles Les recomiendo eso de espacio de granada que lo dejen en espacio doble Y en tipo de punto de mira lo dejen en nuevo Que eso les va a servir muchísimo Y bueno van a su HUD Y bueno yo aquí les recomiendo el botón de disparo Que lo dejen en 51% Y bueno lo demás del HUD también pueden copiarlo si es que quieren Es un HUD a 4 dedos Pero bueno si es que quieren que haga otro tipo de HUD Yo que sea a 2 dedos o a 3 dedos Déjenme en los comentarios para así en un próximo video Dejar un HUD así a 2 dedos o 3 dedos O los dos Y bueno Ahí les dejo un poco lo que es el HUD a 4 dedos Y bueno ahora si Vamos atrás Y ahora vamos a los ajustes de celular Para configurar lo último Para que esta configuración esté chetadísima Bueno ya aquí en ajustes Bajan Y bueno tienen que ir a opción de desarrollador Si es que no les sale Tienen que ir acerca del dispositivo Luego les va a salir información de software Y luego van a número de compilación Y le tienen que apretar como 10 veces Hasta que diga que son desarrolladores Y luego van atrás Y ya les debería salir esa opción Así que bueno entran ahí Y bajan hasta buscar bueno el ancho mínimo O el DPI Y les recomiendo que lo dejen En 805 Este es un DPI un poco alto Pero si sirve muchísimo con esta sensibilidad Y si es que ustedes no pueden poner este DPI Les recomiendo que pongan 200 más de DPI Que viene por defecto en su dispositivo Por ejemplo si viene 400 Lo suben 200 más Y así En mi caso como es 600 Al 200 más subirle es 805 Y bueno así Vamos a parar la sensibilidad Bueno ahora vamos por aquí Uy buena Un buen TDI Ahora lo voy a rematar Bueno vamos por acá Uy aquí vienen dos Uy aquí hay otro Bueno 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 Ese se me abalancé encima Así que no puede hacer nada Pero está bien Le reventé la cabeza a ese tipo No me lo puedo creer Vamos a coger Aunque creo que estamos bien de vida Bueno igual me voy a coger Y Algo en lo que Uy aquí hay Buena Uf Uy de costado Me estoy disparando Uy aquí hay otro Al le voy a romper la PED Y después A ver si le puedo llegar a disparar Uf Uy no de costado Le había dado 109 Acá hay otro aquí Uy bueno Le di un tío normal Pero bueno También estaba de lejos Uy aquí viene otro Uy tengo que poner para eso Aunque en realidad A ver No ya se está yendo Como Ah salto Desde ahí No me lo poco Bueno voy a coger Mejor a la tipo Aquí está Uf Bueno Un tío normal Pero está bien Voy aquí Quitame Tío Buena Uf Estaba medio lajeado Pero le reventé Y la cara Bueno esa fue mi primera partida Que jugué con esta sensibilidad Y como se vio hoy en los clips Si di unos buenos Ideos que se da la cabeza Aunque también les recomiendo Como siempre digo Que lo prueben Una semana Que entrenen full eso Y yo sé que les va a servir muchísimo Y bueno también les digo Que el DPI O sea Después de jugar Lo cambian a como viene por defecto Para que así no se malogre nada Y bueno también pueden hacer Lo que dije al inicio La dinámica esa Donde pueden ganar Todo lo que les dije al inicio Así que bueno Esa dinámica va a acabar A finales de este mes Así que Espero que todos puedan participar También si quieren Que suba otra sensibilidad De otra persona en móvil Déjenmelo en los comentarios Y bueno ya así Sin nada más que decir Comienzo hasta un próximo video Un abrazo Y estamos activos ¡Suscríbete al canal! Chau!